Para amplificar una fracción tenemos que multiplicar a los dos números, entonces primero acá amplificar por 2 significa que 2 multiplica primero al de arriba y después al de abajo, 2 por 12, 24, ahora 2 por 9, 18 y listo ya está amplificado por 2, siguiente, ahora amplificar por 3, la misma idea, primero 3 por 12, 36. 3 por 9, 27, siguiente, 4 por 12, 48, ahora 4 por 9, 36 y listo, así podemos amplificar por cualquier fracción.